soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar un piso para alquilar en mataró en la zona del parque central vía europa espero que os guste vamos a visitarlo bien pues vamos vamos a conocerlo a visitarlo bien entramos y tenemos una zona de recibidor amplia aquí con una puerta que da al comedor por si te queremos tener cerrado si vienen visitas y no vean el comedor vale que está echamos para atrás sería la puerta del del recibidor y después ya nos encontramos el salón comedor que es un salón comedor amplio con acceso a un balcón terraza suficiente como para poder poner un una mesa y un par de sillas y que tiene vistas laterales a la zona del del parque central vale queda como en unos en una calle de acceso vale que desde aquí accedemos a al par central vamos a dar la vuelta y vemos otra vez lo que es la terraza esta parte es la galería nuestra de la cocina lo la veremos y lo que es el esta perspectiva del salón comedor bien vamos a verla la cocina una cocina también amplia en perfecto estado todo el piso se entrega en perfecto estado recién pintado un piso para entrar a vivir y amoblar a vuestro gusto aquí fuera tenemos la caldera tenemos la zona para poner la lavadora y también tenemos un fregadero y un armarito para guardar rastos estas estas lamas como podéis ver se pueden mover vale a ver vamos a hacer esto de aquí sacamos el seguro y podemos moverlas un poquito pues a nuestra conveniencia para que entre más o menos luz bien vamos a dar la vuelta vemos otra vez la cocina desde esta otra perspectiva y vamos a ver la zona de habitaciones tenemos dos habitaciones y un baño vale venga habitación principal cuadrada muy amplia esta es la parte de atrás que también desde aquí se ve el lateral del par central y lo que es la zona de montaña como podéis ver también es una habitación súper amplia como os comentaba todo recién pintadito da gusto poder alquilar un piso de estas características y en este estado y la segunda habitación una habitación individual pero bastante amplia porque es alargada vale perfectamente pues puede caber una litera muebles auxiliares armario etcétera vamos a ir hasta aquí al final vemos también otra vez desde aquí las las vistas que tienen y vamos a dar la vuelta y otra perspectiva pensar que con el vídeo a veces con el piso vacío los espacios los espacios pueden parecer a veces más pequeños de lo que realmente son pero os digo yo que es una habitación la doble es enorme y la y la otra de individuales muy amplia y esto es el baño un baño también muy amplio con cuatro piezas en perfecto estado vale con una buena bañera váter y bidet bien pues esto es todo espero que os haya gustado ya sabéis que cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros hasta pronto ese punto y 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 Gracias por ver el video.